Tras robarle a un abuelito, dos personas quedaron tras las rejas. Este último fin de semana malvivientes se llevaron 40.000 guaraníes pertenecientes a un adulto mayor y pasaron el fin de semana tras los barrotes. En fecha 15, en lo corriente se procedió a la aprehensión de dos sujetos quienes fueron sindicados por la víctima a realizar un hecho de robo agravado. Según manifestaciones de la víctima, el señor Simón Belgara manifiesta que en el día, siendo las 8 horas aproximadamente, se encontraba caminando por un camino vecinal del barrio Tacuarí en donde le salieron dos sujetos de género masculino y uno de ellos, con arma blanca en mano, le exigió que entregue los objetos que portaba, entregándole la suma de 40.000 guaraníes que tenía el señor en ese momento. Ahora, ¿cómo se logró significar a las personas? ¿Él reconoció a estos presuntos autores? Sí, él reconoció ya que son vecinos de la víctima. Los dos sujetos he aprendido son Sergio Ariel Benedicto Almada, paraguayo, soltero, 22 años de edad, y Sergio Denis Silva. Sergio Almada tiene orden de captura por hecho de hurto, según el sistema informático de la Policía Nacional. Una vez que tuvimos conocimiento, personal patrulla, se procedieron a la búsqueda de los sindicatos, pudiendo encontrarles a una cuadra de lugar. Ambas personas quedan a disposición del Ministerio Público y el día de hoy realizaron sus declaraciones ante la Fiscalía.